pinches burros rise of teenage mutant ninja turtles o el ascenso de las tortugas ninja es la última versión de las tortugas ninja en la cual terminó después de dos temporadas tristemente rise of teenage mutant ninja turtles se ha vuelto y se volvió casi desde el principio en una de mis encarnaciones favoritas de las tortugas siempre dije que mi favorita era de 2003 y luego llegó la de 2012 y las ponía casi a la par pero aunque me gusta más la de 2013 es cierto que en su totalidad la de 2012 es mucho más consistente y buena pero no sé en 2012 tenía el problema de que a veces la serie era muy buena y en otros momentos era muy sonsa y como que pues funcionaba y con la de 2013 era wow que buenas primeras temporadas y luego todo se fue a la mierda pero rise of teenage mutant ninja toros o muy pinche largo el nombre tortugas ninja nueva si el estilo de dibujo fue algo de lo que en un principio chocó mucho pero me encanta ya viéndolos en movimiento me encanta y las las escenas del famoso sakuga pero en este caso no es sakuga porque es animación americana está buenísimo es de esas cosas que se ven poco en series americanas pero creo que es muy por el muy a pesar de que la serie no resultó el éxito que esperaban por lo cual provocó su cancelación si es si se impulsó a que otras series adoptaran este este estilo de animación fluida estilo anime pero bien hecha no parece una mierda wibu intentando ser anime como en su momento team titans o como por ejemplo avatar o corra que se ve también que pues la gente pensaba que era anime pero que de vino no en series que tuvieran una animación fluida sino de series que imitarán la estética visual sino que aquí la estética visual es totalmente cartoon del estilo de no sé en la espada en la piedra o el planeta del tesoro el cual es un estilo que muy pocas veces se ve porque es bien sabido que en cuanto a animación va a atraer mucho más público si los rasgos son más suaves o en el caso de que no sean redondeados pues que sean agradables a la vista o por lo menos que no se vean demasiado toscos y este estilo es lo que tiene es de tosco pero eso ayuda mucho al dinamismo eso contribuye mucho a que a la hora de que ves animación bien hecha salte el contraste de que pues aunque los diseños son toscos la animación es muy fluida muy satisfactoria de ver lo que me gusta mucho de esta serie es que le da una vuelta completa a la clásica interacción que ya hemos visto con las tortugas a lo largo de casi todas las encarnaciones puesto que aunque la mayoría de las de las de las de las versiones llámese películas comics series videojuegos y lo que sea juegan un poquito con las personalidades de los personajes agregando sólo un poco esta serie se va al extremo volviendo a leonardo a lío no en el líder sino en el sujeto que tiene las ideas más como más intrépidas y más directas pero no en el líder con un plan caso líder rafa tienes impulsivo brusco y a veces hasta tonto tenemos a mikey que ya no es el inocente adorable de algunas encarnaciones o el tontito caguapon que aquí te caigo de otras sino que es ahorita que lo estoy diciendo creo que más bien tomaron los rasgos más característicos de ellos y las exageraron de manera cómica para que las 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 cosas funcionen entonces creo que todo lo que dije antes no funciona no es que le hayan volteado las dinámicas sino simplemente las tomaron y las usaron diferente las que ya tenía no mencionado ni que antes era el genio científico y ahora es el maniático científico así que sí supongo que suena indinización pero bien no lo sé y splinter que acá no es el sabio maestro mostrado en otras versiones sino que es un viejo huevón pero que al final de cuentas y saca su lado paternal ahora tenemos otros aciertos como el varón draxon como nuestro primer villano principal y estos dos sujetos del clan del pie el gordito y el flaquito este que son dos personajes completamente nuevos que están muy bien llevados y esa es otra cosa la mayoría de la galería de villanos y no es que todas son nuevos carne sofrita el hipo hipnotista el tipo este que es un gusano que ni ellos recuerdan su nombre y por lo tanto tampoco tengo que recordarlos yo el mismísimo draxon big mama son personajes que no dependen de sus versiones anteriores para que para que para que digas wow este es un buen personaje es casi como si durante toda la primera temporada estuvieran invitando a toda costa tirar del fanservice salvo por el hecho de que clampi está ahí porque pues tiene que estar no se tomó no se no se jala de cosas como shredder hasta casi el último tercio de la primera temporada y aún cuando aparece shredder es muy diferente a las otras versiones que habíamos tenido de él la segunda temporada es prácticamente la primera pero con esteroides y así el final se pone más místico interesante en general la serie es bastante consistente en cuanto a su ritmo frenético aunque en cuanto a historias hay unas mejores que las que otras son las más cómicas que otras y a veces esto de unas mejores o unas más cómicas que otras es demasiado contrastante pues hay capítulos sumamente divertidos y hay capítulos sumamente explosivos y otros emotivos y ninguno me dejó indiferente no sé ya le voy a dejar de lamer las patas a esta serie no no es cierto lámanselas ustedes también chingo en el día de serie siento como si me siguieron pero estoy solo es un día terrible afín usuables para empezar tenemos que ver el video y y y y y y y y y Gracias.